Los AMD Ryzen 99950X3D y Ryzen 99900X3D se lanzarán en enero de 2025. Según van saliendo nuevas consolas, la mayoría de desarrolladores de videojuegos se encargan de crear sus nuevos juegos utilizando estas como base. Esto se debe a que salvo el caso de Nintendo, apenas hay exclusivos y la mayoría son juegos multiplataforma. Así pues con cada nueva generación de consolas esperamos una subida de los requisitos de PC y otra aún mayor debido a problemas de optimización. Debido a esto hemos llegado al punto donde hay videojuegos donde la CPU es realmente importante y la GPU está limitada. Los procesadores Ryzen con 3D VKH ofrecen la mayor cantidad de FPS en estos casos. Tras el lanzamiento del Ryzen 7 9800X3D, ahora se da a conocer la fecha de lanzamiento aproximada del Ryzen 99900X3D y Ryzen 99950X3D que serán perfectos para jugadores entusiastas que buscan una mayor productividad y rendimiento en programas. Si eres de los que prefiere el PC para jugar a videojuegos, probablemente tengas conocimientos básicos de componentes, ya que te interesa saber de eso para sacarle provecho. En términos generales siempre decimos que la tarjeta gráfica es lo más importante en los juegos y así es en la casi totalidad de los casos. Sin embargo últimamente están saliendo juegos donde empieza a haber un problema y es que por falta de optimización y un elevado uso de recursos de los que se encarga la CPU, estos juegos están muy limitados por el procesador. Esto impide que la GPU se utilice al 100% y ocurre ese fenómeno tan conocido que denominamos cuello de botella. Juegos recientes como STALKR2, eArt of Chernobyl están sufriendo este problema, donde vemos que el procesador tiene un impacto enorme en el rendimiento. Esto suele ocurrir en resoluciones 1080p en algunos videojuegos, pero en este caso se ha observado incluso 1440p y 4K cuando usamos una GPU de gama alta, donde vemos que hay casos donde el modelo de CPU que tenemos tiene una gran influencia en la experiencia Yagebell. Así es como hemos visto que el Rhythm 7 9800X 3D consigue un 25% más FPS con gráficos al máximo en 1080p respecto al Rhythm 7 7800X 3D y la diferencia se reduce según subimos. Aún así podemos prácticamente duplicar los FPS con este procesador comparado a un Rhythm 5700X de hace unos cuantos años. Casos de limitaciones por procesador también ocurren en juegos como Dragon's Dogma 2, el cual fue mejorando poco a poco su rendimiento con parches. El procesador Rhythm 7 9800X 3D ha sido tan popular que se ha agotado en la mayoría de tiendas de Estados Unidos o incluso España. Lo peor de todo es que durante el Black Friday vimos estafas en Amazon con este procesador vendiéndose mucho más barato. Está siendo todo un top ventas y aquellos que quieren más núcleos tendrán que estar pendientes a los nuevos modelos. Sobre estos, ahora sabemos que la fecha de lanzamiento del Rhythm 9 9900X 3D y el Rhythm 9 9 950X 3D será para finales de enero de 2025 por lo que quedan apenas un par de meses. El 9950X 3D es hasta un 64% más rápido que el 7950X 3D. Ambos modelos seguirán utilizando la misma configuración de núcleos a la que estamos acostumbrados. Por tanto, el Rhythm 9 9900X 3D tendrá 12 cores y 24 hilos mientras que el Rhythm 9 9 950X 3D poseerá 16 cores y 32 hilos. Por desgracia, no tenemos las especificaciones oficiales de estos procesadores, por lo que no sabemos si traerán frecuencias mejoradas o una mayor cantidad de caché. Lo que sí sabemos con casi total seguridad es que tendrán un rendimiento sensacional, pues ya vimos que el Rhythm 7 9800X 3D superaba al 7800X 3D tanto en juegos como en programas. Así pues, esperamos que estos superen a los Rhythm 9 9900X barra diagonal 9950X en programas y por supuesto, en videojuegos les darán una paliza. De hecho, según lo que vimos hace unas semanas, el Rhythm 9 9 950X 3D podría llegar a ser hasta un 64% más rápido que el Rhythm 97 950X 3D en benchmarks y en videojuegos la mejora será menor pero igualmente muy notoria. Saludos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!